Ok, pues en esta ocasión voy a hablar rápidamente de un aspecto importante en lo que es el mantenimiento de los accesorios de la suspensión y dirección Y me refiero concretamente a lo que es el engrase Si nuestros accesorios tienen puertos para engrase, es importante estarlos engrasando constantemente Todo esto obviamente para evitar, para alargar más la duración de nuestros accesorios Para que tengan por supuesto un buen comportamiento y para evitar que se les seque totalmente la grasa Y empiecen a tocarse metal con metal y empiecen a echarse a perder Y obviamente a lo que me estoy refiriendo es a las terminales de dirección, las rótulas por supuesto Siempre y cuando tengan puerto para engrasar Por ejemplo aquí tenemos esta camioneta que si tiene puertos para engrasar Por ejemplo esta es la rótula superior, tiene su puerto para engrasar Lo que es el, la terminal de dirección interior y exterior tienen para engrasar Como se puede ver ahí De igual manera los brazos también tiene para engrasar como se puede ver Aquí están los puertos de engrase Esos son los lugares que es importante estarlos revisando Estar al pendiente de que no se les acabe la grasa Y engrasar nuestros accesorios la verdad no es nada difícil Lo único que se necesita es una pistola para engrasar como esta Una pistola para poner grasa a presión Como esta es lo único que se necesita, la verdad usarla es muy fácil Muchas veces me preguntan que que tipo de grasa es la que uso yo para los accesorios de suspensión y dirección En este caso esta pistola para engrasar yo siempre le pongo grasa roja para valeros O grasa para valeros, sea roja o negra para valeros Que es la grasa de las más baratas Y yo en este caso como solo la uso para este tipo de accesorios de suspensión y dirección Pues realmente esta me funciona bastante bien Pero ya si se quieren usar grasas sintéticas O grasas que resistan altas temperaturas O grasas más caras o de calidad superior Pues es mejor si se utiliza también para otro tipo de cosas Yo en este caso acostumbro a usar en mi pistola para engrasar grasa roja para valeros Porque por lo regular siempre la uso ya sea para valeros O para accesorios de suspensión y dirección entre otras cosas Que no implican altas temperaturas Que son cosas sencillas Bien y pues engrasar nuestros accesorios de la suspensión y dirección Pues no es nada difícil Siempre y cuando tengan el puerto de engrase Simplemente la ponemos de esta manera Realmente lo más difícil es acordarse a veces Que este es un proceso que se tiene que hacer Como en el caso de esa rótula Simple y sencillamente es cuestión de aplicar grasa Hasta que el ule se empiece a inflar un poco Cuando vemos que ya se infló Que ya tiene un aspecto firme Ahí ya está listo Así de fácil Terminamos de engrasar Nada más la quitamos Y así de fácil es como se hace Ese mismo proceso lo podemos repetir En todos los accesorios que tengan puerto para engrasar Por ejemplo este también Y de igual manera la ponemos Y comenzamos a aplicar Y simplemente aplicamos una o dos veces Y cuando ya sintamos que ya se infló el ule Quiere decir que ya está listo Bien pues como puedes ver Hacer el engrase a los accesorios de suspensión y dirección Pues es bastante fácil Lo único que necesitamos pues es la pistola para engrasar De hecho junto con este video voy a subir otro video Donde muestro como se carga la pistola para engrasar Como se le pone el tubo nuevo Para los que no sepan Realmente eso es lo único difícil Y bien pues yo creo que de mi parte va a ser todo Nada más quería hacer ese recordatorio Y pues nada más De mi parte es todo Gracias por haber visto el video Y hasta pronto